¿Qué me estás diciendo? ¿La verdad no lo puedo creer? Bueno, créelo. Que lo creas, Hugo, que lo creas porque es lo más en serio que dije en toda mi vida. Quiero ser feliz, de verdad quiero ser feliz. Y no puedo con Diego Rubier en la cabeza. Lo tengo todo el tiempo, está como tatuado, no sé, me lo quiero sacar de encima. Pero bien, o sea, sacar de encima, quiero decir sacar de acá. La chica entendió, no se habla más. Te voy a presentar un nombre. No, no es eso, no es... No, te voy a presentar un nombre. Él va a estar encantado de ser una pantalla para que Diego Rubier se crea que eres tu novio. Ah, una pantalla, sí, eso sí me gusta. Para, ¿me va a cobrar? Nada, me dé de mí el favor eso. Es un bombón. Lo ves y te lo comes. ¿Sí? Ay, presentámelo, por favor. Si quiero tener un novio de verdad. Se acabó Diego Rubier para siempre.